Productores del departamento de Rivas se encuentran contentos con los excelentes resultados que han obtenido con el programa de inseminación artificial bovina, que gracias a este estará mejorando la calidad del ganado. Que no había que pagar nada, simplemente era tener la vaquita, y más pues nos dijeron que podíamos nosotros optar a la clase de cría que quisiéramos de raza, y entonces yo opté por el cimental y conforme, porque esto viene de arriba, y muy agradecido porque Dios premia a uno y esto ha sido una bendición para nosotros. Este programa es impulsado por el gobierno sandinista a través del sistema de producción en conjunto con los gobiernos locales. Actualmente en el departamento se han inseminado a más de 1.500 reces. Estos son los primeros partos que tenemos del programa de mejoramiento genético a través de la inseminación artificial a nivel del país. Vemos realmente el mejoramiento genético a través de las crías. Nosotros utilizamos razas como cimental, braman, pardo suizo, y pues realmente vemos los resultados y los frutos de este programa, que muy sabiamente nuestro comandante Daniel lo puso a disposición de los pequeños productores. Los primeros nacimientos fueron en el municipio de Tola, uno en la comunidad de La Junta y otro en la comunidad de La Flor. Aquí tenemos un pardo suizo y por allá en La Flor había una cimental, ¿verdad? Entonces esto la familia lo ve con buenos ojos porque lo primero que va a hacer es mejorar la calidad de su ganado, ¿verdad? Sexto Carmona, Multinoticias.